¡Hey! ¡Yo! ¡Tú eres great! ¡Yo! ¡Abra a quitar tu vida! ¡Yo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mentiras! ¡Tú me echas puras mentiras! ¡Mentiras! ¡Mentiras! Tú me echas puras mentiras, mentiras, mentiras Tú me echas puras mentiras, mentiras, mentiras Tú me echas puras mentiras, mentiras, mentiras Tú me echas puras mentiras Yo, ey Darkridge, yo, acaba de matar a ese muchacho que estaba caminando en la ca- Yo, yo, ey Esta canción nos va a hacer la misma cosa y cosa Así que, nada más va a pasar Yo, ey A ver Yo, ey Yo, ey Ey, 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 ey Yo Mentiras Tú me echas puras mentiras, mentiras, mentiras Tú me echas puras mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, mentiras, mentiras Tú me echas puras Yo, ey, ey Ey, ey, ey Tú me echas puras mentiras Tú me echas puras mentiras